oración a santa úrsula 21 de octubre padre celestial santa úrsula amaba a los niños y se convirtió en maestra les enseñó sobre las buenas nuevas y los instruyó sobre cómo llevar vidas santas es la santa patrona de la educación los estudiantes y los maestros católicos le pido que interceda por las escuelas católicas de mi área para que cualquier problema que enfrenten sea resuelto según tu sabiduría señor bendice a sus maestros que siempre permanezcan fieles al evangelio con todas sus lecciones bendice a los estudiantes que aprendan sobre la fe y cómo vivir la fe dale educación católica a las familias que no puedan acceder a una matrícula normal santa úrsula ruega por nosotros amén pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos a continuación rezamos tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias haz la oración y los rezos con mucha fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga